Diez años han pasado desde que la actriz Paula Echevarría se embarcara en la aventura de ser bloguera para la revista El. La reputada actriz, mujer por entonces de David Bustamante, era más que seguida no solo por su relación con el cantante y por sus papeles como actriz, sino por su estilo a la hora de vestir. Se convertía en toda una influencer y no es de extrañar que el blog tomara un nombre de lo más sugerente, tras la pista de Paula. Diez años después, él y Paula echan el cierre a un blog que ha cosechado grandes cifras. Se podría decir que ha sido el más exitoso, el más seguido y con el que todos hemos disfrutado en algún momento. Paula fue todo un fenómeno y sus cifras lo avalan. 2.215 entradas, 250.000 comentarios, 25.700 fotos y casi diez años dan fe de ello. Hoy se cierra tras la pista de Paula y solo puedo pensar en daros las gracias por todos estos años. Diez ni más ni menos. Pienso en la cantidad de cosas que he vivido y me han pasado a lo largo de estos años y me parece mentira, sobre todo porque tengo la sensación de que fue ayer cuando empecé. El blog se cierra pero el Instagram no, así que mientras queráis aquí podréis seguir tras la pista de Paula. Gracias. Él por su parte le han querido agradecer todo este tiempo en el que han colaborado conjuntamente por su constancia y su generosidad. Pero como casi todo en esta vida tiene un principio y un final y hoy este blog llega a su fin. Aún así siempre recordaremos que Paula Echevarría fue una chica a él.